¡Doblete! Vean eso Se antoja como... Para hacerlo asadito No me vayas a... Me llamo los dos señuelos Este es el mas grande creo que Que voy a tener que sacar ¡Tabla! Esta si es tabla la verdad No es el cuñado es el hermano Bueno como ya pudieron ver la primera parte Me fue bueno no tan bien Porque el video lo había empezado Una semana antes No pesque nada Después que me metí Estaba bastante fea la situación El rio esta completamente desbordado Pero lo que he hecho es meterme en los canales como estos Acá he tenido bastante acción Así que vamos a ver esperemos que sigan ahí ¡Vamos! 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 Acabo de perder el primero Es que es súper incómodo Tengo que evadir las ramas Para... Para podernos enganchar bien Y así mismo pelearlos Porque hace rato perdí Como dos que se me metieron a los árboles ¡Uhh! ¡No! Es el pez lagarto otra vez No más y me lo saco Me lo como Ahí está ¡Vamos chiquito! ¡Uhh! 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 Quiero sacar otro doblete Como en el primer video Así que ahí está primero El señuelo que está haciendo La pesca Es un señuelo Que es perfecto Para... Para... Para el agua sucia Como está ahorita Estamos a una profundidad de 15 pies Con el agua sucia Entonces, ¡Uy! 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 Se me peló Baltazar Será pez lagarto este O será un guaypa grandote O será doblete No, es un guaypa, ya lo miré Wow, vean eso Segundo Lo saque como de un pie de agua No sé si la cámara está agarrando el mejor ángulo Porque andan en un tripié Ahí está, vamos a seguir tirando para acá A ver si encontramos otro No sé si la cámara está agarrando el mejor ángulo Ya me la había tirado y la volvió a llegar Tabla dijo mi amigo Benji Todos la verdad están de buen tamaño Y como lo suponía Tenían que andar acá Porque como es que esa corriente Allá en el río principal Era imposible que me vieran ahí A levantar el señuelo Iba Estuvo divertido la verdad Iba a levantar la caña Cuando llegó a morder este Abusivo ¡No! salte de ahi un poco mas para la cosecha estos no crean que estan todo el año esta pesca es una temporadita nada mas si acaso que diria yo uno dos o tres meses normalmente empieza la mordida como en diciembre y se acaba como febrero y ahi se van hasta lo mas profundo de los lagos a alimentarse para la proxima temporada bueno los que se alcanzan a a librar porque le dan duro aca la verdad buenisimo ya lo mire wow esto ha sido una de las mejores pescas que he tenido aca quizas en este año las veces que me había metido no tengo deja quebrar cañita porque voy a llorar las veces que me he metido estaba bastante flojo la mordida y ahora pues he tenido muy buena mordida esta otra esta otra esta otra vean aca ya como se dobla como se dobla no 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 esta otra no que madre no quince pies de profundidad el canal no baja Un pez lagarto No te metes ahí No, no, no Se le mató el trullo Me llevo al señuelo Méndigo fue el lagarto Es el segundo que engancha Y ya está. Qué lindo que vean. Todos han sido con el mismo color del señuelo. Con la misma caña. Y con el mismo movimiento. Algo que te voy a recomendar así. En situaciones complicadas como ahorita. Que el señuelo se trate de trabajar lo más despacio que se pueda. Siempre que le hablo a la cámara. Se me atora. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a tratar de capturar unos dos más y después buscar un lugar donde cocinar porque se está haciendo tarde o si no pues lo vamos a hacer en otro lugar el día de mañana. Aunque la pesca, créanme que cuando está así es bastante emocionante, no quieres parar de pescar pero obviamente los peces tienen un límite. No me puedo llevar más de límite. ¡Gracias! Voy a dejar uno más. Todos del mismo tamaño, unos más grandes que otros. Están hasta el mero fondo. No. Prácticamente hay que dejarlo que baje y de esa manera casi muerde la mayoría. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí no hay mordida. Lo que voy a hacer es sacar como unos 20 jigs que están atorados en los árboles y ya se van a servir a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean eso. Aquí hay tres. Solo voy a ocupar los anzuelos porque los plastiquitos pues ya están rotos. Creo que vamos a hacer un video sacándose de los árboles y pescando con ellos. Uy, aquí hay dos también. Esto es de la gente que pesca de la orilla. Es lo bueno de pescar de bote que es raro que pierdas tus señuelos. Estos creo que pescando ardillas andaban. Este señuelo es bastante bueno, vean eso. Este color es bastante matón. Allá afuera hay otros pero hay bastante corriente ahí. Parecen árboles de navidad. Estos árboles según están de cabecitas de jigs. Solo acá saqué cuatro. Ese está lleno pero como les digo, está bien complicado ahí por la corriente. Vean eso, creo que voy a venir a hacer eso un día acá al río y lo voy a vender. Obviamente lo voy a vender más caro. Bueno, vean, así quedó la pesca de hoy. Saqué mi límite. Aparte, saqué ese montón de señuelos, vean eso. Y acá es un parque donde normalmente la gente viene, cocina ahí. De hecho, yo he cocinado ahí. Ya vean, completamente desbordado. Uno de mis primeros videos en el canal lo hice acá. Justamente parado en esa mesa. Así que vamos a escoger unos dos de estos. Y lo vamos a hacer zarandeados. Y otro lo vamos a hacer ceviche. Así que vamos a continuar. Hermoso día como para hacer unos peces zarandeados. Bueno, voy a acabar el video ya después de, creo que 15 días. Después de que le subí la primera parte, pero no había tenido tiempo de subirle la segunda. Así que ahorita van a ver de cómo vamos a estar cocinando estos peces. Ya tengo todo listo. Los peces ahí abiertos en sus arandas. Con todos sus ingredientes. Así que voy a esperar que el fuego baje. Y aprovechar las brasas para empezar a hacer los peces zarandeados. Bueno, tengo atrás de cámara al Junior. A mi hijo, ahorita se lo voy a presentar. Ama, adora el pescado zarandeado. Vamos a ponerle a primeramente un poco de orégano. Esto le va a dar un buen olor. Lo que hago es comprar orégano entero. Todavía tengo cortados los dedos de los armadillos. Eso arde bastante. Ahora vamos a ponerle un poco de sal al gusto. A mi me encanta con bastante sal. Ya que a la salsa que ahorita les voy a mostrar. No le pongo. Ahí esta, creo que es suficiente. Bueno, lo que va a terminar de darle el sabor es esta salsa. Que esto a lo mejor en otro video se los hago completos. Les voy a poner unas imágenes de lo que lo estuve poniendo. O lo que lleva esto. Que es este, obviamente ajo, cebolla. La pongo a asar en un comal. Después la pongo en la licuadora. Todo junto con los chiles cuajillos y todo eso. Pero después lo voy a explicar paso a paso como yo la hago. Y así mismo le pongo mostaza y mayonesa. Créanme que el clima esta super, super rico. Lo que hago es ponerle por la parte de adentro. Ya después que se quema un poquito la parte de atrás. Le voy a poner un poquito en lo que es la escama. Y de esa manera no se quema demasiado. Esto se lo pongo en dos veces. Después que se consume esta primera parte. Le pongo otro poquito. ¿Quieres hacerlo tú? Ok, espérate. Dice que quiere seguir mis pasos. Agarra la cuchara. Agarra la cuchara. Poquitito. Es izquierdo, vean eso. ¡Poquito! Pero al pescado en el pantalón no. Ahí está. Ahora en este. ¿Te gusta el pescado así? Sí. ¿Cuánto? ¿Mucho? Sí. Ahí está señores. Lo voy a ir enseñando poco a poco. Ya, ya no le pongan. Me la vas a desperdiciar toda. Ya no. Lo voy a ir enseñando poco a poco a él. Ya pesca conmigo. Pero varias veces lo he puesto en cámara. Y hace rato con su hermana. Y se ponen a llorar los dos. Porque él pierde o la hermana pierde. Y todo eso. Así que. Lo más importante. Eh. Llevarlo a. Que vaya. A gustándole. Más que todo. Esto. La pesca y así mismo. A. Como ir cocinando. Lo que uno. Pesca. O lo que uno caza. Así que ahí está. Vean eso. Vamos a dejarlo de esa manera. Y esperar que las brasas estén listas. Y. Ya. Bueno. Vamos a tener que hacer uno primero. Ya que los cuatro no. No caben. Pero eso. Ya está en el fuego. Vean. Donde consigo esas arandas. Si vives acá en Estados Unidos. Las puedes conseguir en cualquier Walmart. Pero yo. La compro. En una tienda. Que se llama. Farmer Market. Que es una tienda especial. De los chinitos. Ahí las consigue. Esa es un poquito más grande. Esta está un poco más pequeño. Que hiciste ahí. Ese fuiste tú. Ese fuiste tú. Ya está empezando a. Con el arco también. Un arco bastante livianito. Ya le estoy enseñando ahí. Al. Al futuro cazador y pescador. Un arco. ¿A que sí? Sí. Saludos. Decir pues. Saludos. Saludos. A todos. A todos. Los suscriptores. Los suscriptores. Dilo. 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 De este canal. Dilo. Los suscriptores de este canal. Dilo. Ok. Decirle en inglés pues. Un saludo. En inglés. Un saludo. Saludos. A todos. Saludos. Saludos a todos los suscriptores de este canal. Eso. Ahí está señores. Casi no habla español. Bueno vean eso. Ya le di una vuelta. Lo voy a dejar que se cocine un poquito más. Lo voy a poner un poquito más de salsa. Ya. Eso se cocina. Bastante rápido la verdad. Que rico huele. Me gusta esto. Te gusta esto? Si. Me gusta. Ve pues. Quieres limón? Si. Mucho o poquito? Solo poquito. Poquito se dice. Dame limón. Ahí está. No. No? Seguro? Si. Ahí está el taco para el chamacón. Toma. Está rico. La verdad. Te gusta el pescado así? Si. Cuantos tacos vas a querer? Solo uno. Solo uno. Solo uno? Entonces todo eso me lo voy a comer yo. Vean eso. Así quedó. ¿Quieres tomate? No. ¿Cuántos tacos llevas ya? Tres. Tres. Un tomatillo asado. Nosotros? Así que con esto voy a despedir el video. Ummm. Así que muchas gracias a todos Por acompañarme A este sufrimiento Es mejor ya no voy a comer más Así que si les gustó el video Regálenme un like Si aún no están suscritos los invito a que se suscriban Es completamente gratis Así que sin más que agregar Nos vemos en la próxima Chau